¿Quién lo va a pagar, Javi, a ese ajuste? El ajuste lo va a pagar la política, no la gente. El ajuste lo paga la política. La política y sus socios. No lo paga la gente. Hay más plata de la parte de los socios que de la política, ¿lo tenés claro? Bueno, lo que pasa es que hay políticos que juegan de los dos lados. O sea, vos vas a buscar esa guita, no le vas a recortar, eso es... Escuchá. No me voy a meter con la gente, me voy a meter con la casta. Javier, es súper, súper clave que lo aclares. La gente tiene clara. A ver, yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste. Y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes, lo paga la casta. O sea, no lo van a pagar los que no tienen para comer, los que están recibiendo un plan, los que están en el norte. A esos no se los toca de ninguna manera. Repetímelo, no los tocas. A esos no se les toca nada. Pero la política y todos sus socios, eso la van a pasar, entran en carestía. Bien, exacto. Sí. Esta vez el ajuste lo va a pagar la política, no la gente. Esta vez lo paga el Estado, no el sector privado. O sea, los que entraron a plantas y los empleados, porque dentro del Estado también hay gente que labura bien. ¿Cómo vas a determinar quién labura bien y quién no? A la gente que trabaja bien no se la va a tocar. Hay profesionales de mucho valor que no se los va a tocar. Digo, ¿cómo vas a tocar a alguien que hace bien las cosas? Entonces...